Por las mismas fechas, hacia 1656, Velázquez había cometido un curioso retrato de la familia de Felipe IV, conocido por todos como Las Meninas y reconocido como su obra maestra. En esta prodigiosa pintura, Velázquez combinó la realidad, simple y sorprendida, en un fugaz instante, con una estructura elaboradísima, puramente intelectual, que plantea esa realidad como un problema a resolver y que ha sido punto de partida de múltiples interpretaciones de la obra en clave simbólica, esotérica o simplemente geométrica. Esto nos cuenta Ismael Gutiérrez en su Velázquez de 1996, en los cuadernos de historia número 16. Entonces, Las Meninas, una historia de su recepción crítica, parte 1. Les doy la bienvenida un viernes más y estamos de nuevo ante uno de los cuadros más reinterpretados de la historia del arte. Y vamos a inaugurar hoy una serie de entradas, porque como ya vieron al inicio dije parte 1, de alguna manera en agradecimiento hacia todos ustedes por la excelente recepción que tuvo el video que hicimos sobre Las Meninas a partir de lo que para mí, o lo que yo consideraba, una de las interpretaciones más viables en los estudios de Jonathan Brown. Lo cierto es que les dio mucha curiosidad y, bueno, nos pusimos este desafío de tratar de recapitular un poco qué se pensó de Las Meninas a lo largo del tiempo. Imaginarán ustedes que nos estamos embarcando en una tarea bastante amplia y compleja. Hay muchísimos estudios, muchos papers, muchos análisis que se han hecho sobre Las Meninas y no hay forma de abarcarlo todo. No obstante lo cual, vamos a tratar de ir recuperando las hipótesis que tienen al menos algún sustento o que tienen algún estudio detrás. Es decir, no solamente algo que se le ocurrió a alguien, sino partiendo de historiadores del arte, de filósofos, de sociólogos, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de ir recuperando analíticamente qué se pensó sobre la obra. Para que esto no sea un simple compendio de teorías y posibles análisis, vamos a ir mechando bastantes cosas. Entonces, lo que les propongo en esta primera entrada. Vamos a recuperar seis hipótesis analíticas que se hicieron sobre Las Meninas. No son todas, va a haber más. Porque hay otras que necesitan un desarrollo un poco más profundo, entonces incluirlas hoy era demasiado. En función de estas teorías que vamos a compartir hoy, vamos a pensar algunas preguntas y qué respuestas darían a Las Meninas. Y por último, una serie de misceláneas, de datos de color, sobre cosas que hay en Las Meninas y que, bueno, invitan a también otras posibles reflexiones. Entonces, sin más, ahí vamos. Recordarán que cuando hablamos de Jonathan Brown, recuperamos esta suerte de paradoja entre forma y contenido que tienen Las Meninas y que de ahí derivan sus múltiples hipótesis. Lo cierto es que ha sido un cuadro confuso prácticamente desde su creación. Uno de los primeros recursos que tenemos para ver qué se pensó de Las Meninas son los inventarios reales. ¿Cómo no? Las personas, los pintores de la corte que llevaban adelante los inventarios de los bienes del rey, registraban este cuadro. En el inventario del palacio de 1666, dice literalmente su alteza, la emperatriz, con sus damas y un enano. Luego, ya han pasado el 1700, se lo menciona como un retrato de la familia de Felipe IV. Con alguna que otra variante, seguirá registrándose como la familia de Felipe IV, hasta que, en el siglo XIX, madrazo, un poco empieza a prestarle atención al calor de la moda de ese momento. Esto es otra deriva posible de estudio en el que, bueno, se le empieza a prestar atención a los sirvientes, ¿no? A los que estaban trabajando para, en este caso, la princesa Margarita. Y comienza a llamarse muy románticamente Las Meninas. ¿Qué nos explica todo esto? Absolutamente nada de lo que pasa allí. Pero sí nos da una primera pauta de que este cuadro es resbaladizo. Como fuere, estos son datos concretos, ¿no? Están registrados. También sabemos que en Las Meninas aparecen 11 personajes, lo cual hace que se lo piense también como uno de los primeros retratos colectivos de la historia. Y acá recupero lo que dice Javier Portús. Es una obra maestra debido a su complejidad narrativa y compositiva. Sin embargo, poco se sabe de ella. Lo que ha trascendido es lo que Antonio Palomino contó en 1724, basándose en la biografía de Velázquez, que escribió a mediados del siglo XVII Juan de Alfaro, discípulo del pintor. Es decir, las únicas referencias que tenemos son las de Palomino, que como verán fue, ¿no? Bastante tiempo después de la muerte de Velázquez. Aún así, claro, Palomino nos aporta muchísimo porque identificó a casi todos los personajes, menos al guardadamas, que fue identificado después. Es el primero que llama a las damas de honor como meninas, así las referencia. Cuenta dónde sucede esta escena, es decir, un lugar situado, y menciona la presencia de los reyes. Y entonces, a partir de estos datos, un mundo, un mundo de sensaciones, como la canción de Sandro. Hay que tener presente, además, que algunos historiadores del arte recuperan las distintas teorías interpretativas de las meninas, pero en función de la validez que le dan ellos. Nadie hizo un compendio de todo. Brown, por ejemplo, hace un recorrido histórico antes de desarrollar su hipótesis. Fernando Marías aceptó una clasificación de las posibles análisis de las meninas para desarrollar su hipótesis. Pero unos dejan fueras a otros, entonces es como medio complicado. Aún así, en este ejercicio que estamos haciendo hoy, yo creo que podemos armar como tres o cuatro macroclasificaciones. Hay teorías que explican a las meninas desde un punto de vista más naturalista, empírico en términos de retrato, de construcción científica, la perspectiva, etcétera, etcétera. Hay teorías que proponen más una mirada histórico-social, qué pasaba con el campo del arte en ese momento, la lucha por la nobleza del arte. Hay teorías que encuentran en este retrato colectivo una mirada política sobre la sucesión del trono. Y hay otras teorías que parten desde un análisis más filosófico en términos de qué pasa o cuál es el rol del espectador en esa obra. Con todo esto y en función de la metodología, digamos, que propuso cada uno de los estudiosos de las meninas, bueno, vamos a entrar a una serie de posibles miradas que son más o menos cronológicas, hay que decirlo. Lo que pasa es que luego estas miradas, desde la más vieja a la más nueva, serán recuperadas todo el tiempo por otros estudiosos. Pero vamos ya, porque hace como media hora que estoy hablando y todavía no empezamos a recuperar estas teorías. La primera interpretación que hubo sobre las meninas fue más bien de corte naturalista durante el siglo XIX y podríamos ponerle un nombre o un responsable que es Carl Justi. No fue el único, incluso el mismo Manet, los impresionistas, todos los que iban a ver el cuadro, bueno, tenían esta cosa de es una instantánea. Lo que Velázquez logró aquí es reflejar una situación muy concreta fruto del azar. Bien, dentro de esta corriente podemos poner a Stirling Maxwell. Lo que importa acá es que esta mirada valora la capacidad que tuvo Velázquez, la fidelidad que tuvo para captar el momento. Es como que Velázquez se anticipó al realismo de la fotografía. En ese sentido, las meninas son como una pintura de género, una suerte de retrato que está dotada de mucha espontaneidad y de mucha verosimilitud. Uno podía ver en las meninas la vida del palacio. Esta teoría es muy potente y lo sigue siendo al día de hoy. Muchos investigadores siguen tratando de buscar el realismo de las meninas, tratando de justificarlo, quiero decir, en términos de, bueno, seguir todas las leyes naturales que Velázquez usó para reflejarla. La contraparte de estas teorías es que de alguna manera minimizan, ¿no?, la capacidad creativa del pintor. Están buscando un pintor fotógrafo, que igual el fotógrafo no deja de tener su mirada, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter hoy con esto, por supuesto. Entonces, primera interpretación de las meninas que sigue hasta el día de hoy como un retrato naturalista, casual, instantáneo de la realidad, equiparable al medio fotográfico. Por supuesto, dentro de esta teoría vamos a ver después que aparecen distintas interpretaciones. Lo cierto es que ponen esta idea en el movimiento congelado de las meninas y también, claro, tienen que primar la acción porque de alguna manera tienen que justificar qué es lo que sucede dentro de ese cuadro como para que estas personas estén en esta postura. A partir de mediados del siglo XX aparece otra corriente de interpretación que pone más énfasis en el aspecto alegórico en términos de ilusionismo. Las Meninas es una obra maestra porque construye una ilusión. Se van del otro lado, dejan toda la parte naturalista y realista y se enfocan en dónde está el truco. Estas corrientes que las podemos poner en la cabeza de Charles de Tornay para tener un referente pueden surgir porque un par de décadas antes Sánchez Cantón hace una publicación sobre Velázquez en donde revela mucho de lo que había en su biblioteca. ¿Cuáles eran los libros que tenía Velázquez? De hecho, esto se publicó en 1925 y se llama justamente La librería de Velázquez. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, a partir de lo que leía Velázquez podemos pensar por qué hizo Las Meninas y además también por supuesto hizo cambiar la mirada sobre Velázquez en donde de ser un pintor con carrera cortesana pasa a ser un tipo culto, lector, que estudiaba científicamente las cosas. ¿Y a qué no se imaginan? Claro, Velázquez tenía por ejemplo la iconología de César Arriba y ahí ¿qué hacemos? Empezamos a buscar mensajes simbólicos. No era el único, porque también tenía el libro de los emblemas de Alciato. Esto dio pauta a que se empezara a mirar qué había incluido Velázquez en Las Meninas, sobre todo los cuadros del fondo que eran perfectamente identificables y eran obras de Martínez del Mazo, copias de Minerva y Aracne y Apolo y Marcias de Rubens y Jordains respectivamente. Entonces, tenemos la victoria del arte divino sobre el oficio humano o la victoria del verdadero arte sobre la torpeza. Es decir, Las Meninas empieza a ser una alegoría de la creación artística. Estarían Las Meninas reivindicando la nobleza de la pintura. A ver, algo importante, ¿no? Lo que tenemos en estos dos cuadros del fondo son humanos compitiendo con dioses, formas de lo artesano y formas del arte. Y entonces, bueno, aparecería en Velázquez toda una corriente platónica de pensamiento en donde el arte debería ser algo elevado. A su vez, recupero algo de lo que escribió Tornai. Es uno de los primeros autorretratos de un artista en los que se ha puesto el énfasis sobre el proceso espiritual subjetivo de la creación antes que en la ejecución material y objetiva, lo cual, sin embargo, tampoco se oculta. ¿Cuál sería el mérito de esta teoría? Bueno, darle relevancia al pintor y a la creatividad de Velázquez y no simplemente mostrarlo como un virtuoso como pasaba en la teoría naturalista. Ahora, a partir de todo esto no queda ahí, se abre como una tercera vía de interpretación en donde en realidad se trabaja científicamente para demostrar que en Las Meninas hay naturalismo, pero también hay ilusionismo técnico. Esta sería como una mirada también realista, pero tratada de sustentar científicamente. Ahí empiezan todas las medidas y recontra mediciones que puedan conocer sobre Las Meninas. Trazan líneas como locos dentro del cuadro. Esta corriente la inicia un poco Ramiro de Moya en el año 60 y justamente trata de buscar las reglas y los métodos científicos que usó Velázquez. ¿Dónde empieza Moya? Bueno, empieza a trazar las líneas de perspectiva, tratando de reconstruir la escena en la habitación, tal cual como se la conoce hoy por hoy con el plano y demás. ¿Y entonces qué pasa? Empieza a especular sobre qué era esto del espejo que estaba ahí atrás. Moya dice o llega a la conclusión de que lo que el espejo de la pared del fondo reflejaba era el cuadro que Velázquez estaba pintando y no la presencia del rey y la reina en el lugar, en persona, digamos, directamente en el cuarto. Ahora, como él parte de una visión un poco también decimonónica, muy empirista, dice, bueno, ¿y entonces cómo Velázquez se pintó a sí mismo? Y elabora la teoría, dice, no, Velázquez puso un maniquí para él, desde el otro lado donde estaríamos nosotros mirando, poder pintar toda la situación. Me quiero reír, pero bueno, es un poco difícil a veces. Quiero decir, sin ninguna duda, lo que Ramiro de Moya pensaba es que Velázquez necesitaba verlo todo para poder reproducirlo. Esto es un tema. Y por otro lado, como recupera Jonathan Brown cuando habla de esta teoría, bueno, claro, está asumiendo además Moya científicamente que el ojo ve lo mismo en términos de construcción de perspectiva, quiero decir. Lo cual no es verdad. La perspectiva se construye de una manera y lo que el ojo ve es otra cosa. Pero bueno, era una teoría bastante difícil de sostener, la verdad es esa. Esto, no obstante, abrió el campo a que se sumaran a interpretar a las meninas ingenieros, arquitectos, empezando a trazar líneas de los planos y demás para ver realmente qué era lo que estaba pasando en la habitación, qué estaba pintando Velázquez y qué pasaba con ese espejo. Para rescatar algo de esta teoría, porque todo aporta algo, es que sale de esa idea de que Velázquez retrata un cierto azar, una instantánea, y demuestra que de alguna manera Velázquez construyó la escena y eso está bueno, es un avance. Quiero decir, darle entidad a que Velázquez estudió esa realidad que reflejó. Por supuesto, a partir de esto se abrieron sendas, hipótesis, hay algunos autores que dicen, ok, Velázquez hizo un doble juego acá, trabajó con las leyes, la perspectiva, pero también pone la perspectiva aérea. Esta idea de poner el punto de fuga al costado de José Nieto y por otro lado ir reduciendo las cosas o ir haciéndolas menos visibles o más difusas a medida que se alejan. A esto se suma también la postura de Ángel del Campo y francés que justamente dice la perspectiva aérea no es solamente una sensación de impresionismo y nada más, sino que hay una luz muy pensada para crear esa atmósfera, es decir, hay un método científico también a través de esa perspectiva para lograr la profundidad. Y ahí suma algo que no había mencionado nadie y es ¿Velázquez usó algún tipo de artilugio para reproducir esta escena? Hay toda una hipótesis de que pudo haber usado efectos ópticos para participar personalmente en la obra, es decir, para estar como los dos lugares a la vez. Y ahí, claro, toda la deriva. ¿Y dónde estaba Velázquez cuando se pintó la obra? Hay otros que dicen no, estaba en el cuarto de al lado. Bartolomé Mestre Fiol sostiene que estaba en la sala contigua al cuarto del príncipe con una luz que procedía de la ventana. O sea, que lo que vemos en Las Meninas, todo ese escenario, es lo que el artista pudo ver a través de una puerta. Según este autor también, Velázquez estaría retratando a los reyes que están ubicados entre él y el espectador. ¿No? Como que el espectador queda atrás de los reyes en este caso. Y por supuesto, no vemos lo que está pintando porque la pared lo estaría tapando. Ese gran lienzo de alguna manera sería la pared de la otra habitación. Sobre esto, porque hay más, se suman los estudios de John Moffitt. Yo no los quiero volver locos con 20.000 nombres, pero es como para que tengan una referencia acaso después les interese curiosear algo más. Decía, lo que trató Moffitt es de medir arquitectónicamente todo el espacio y cómo las figuras quedaron colocadas. Y entonces Moffitt dice, esto, si uno lo mide, es tan perfecto que claramente tuvo que haber usado Velázquez un artilugio técnico. O sea, una suerte de copia mecánica, como si fuera una cámara oscura. De otra manera, según Moffitt, es imposible lograr tal fidelidad. Para cerrar un poco todas estas ideas de las mediciones y de los posibles usos de artilugios, la verdad es que no dejan de ser especulaciones, hasta tanto no aparezca ninguna documentación que diga lo contrario. Vamos a otra vía porque hay una cuarta, yo les prometí seis hoy. Acá ya estamos pensando en la idea de la alegoría de la pintura que vimos en otra corriente y el estatus social. Que en este caso, digamos, parte de lo que decía Tom Nye, pero focalizado en el estatus social del arte. Y vamos a citar a Kubler, que es uno de los que recuperó esta idea previa. Otro mensaje de las Meninas se refiere a la nobleza de la pintura, proclamado por el romano Alberti y otros teóricos hasta Félix da Costa en 1696. Una nobleza aprobada por la asociación familiar de los pintores con los reyes y por el gusto de los reyes por los cuadros. Un sabor documentado por muchas generaciones anteriores. Es decir, recupera esta mirada neoplatónica, pero la lleva en concreto a ese momento y a lo que debe ser el estatus de la pintura. Siguiente, porque tenemos más. Esta debo decir que es una de mis favoritas porque se ponen muy creativos acá, ¿no? Y es el análisis iconológico de mensajes ocultos, casi esotéricos, que tendrían las Meninas. Atenti. De hecho, es Fernando Marías cuando recupera las interpretaciones de las Meninas que habla de esta teoría de Emens como lo citotextual adivinatorio ideológico. De nuevo, van a la biblioteca de Velázquez, empiezan a buscar y empiezan, por ejemplo, a interpretar el espejo del fondo, que es, metafóricamente, el espejo de los príncipes. ¿Qué significa esto? Que si Velázquez pinta a los reyes en ese espejo es porque trata de dejar una huella del ejemplo de los padres en la memoria de la princesa para que los recuerde, para que los tenga presentes. Es decir, estos reyes son un modelo tanto para el artista en el sentido literal, porque los pinta, como para la infanta en un doble mensaje. En ese sentido, el cuadro se transformaría en una suerte de alegoría de la educación de la princesa Margarita. Ahora, por otro lado, claro, tenemos un cierto trío ahí, ¿no? Entre la princesa Margarita y las dos Meninas. Y, por supuesto, alguien levantó la mano y dijo, las tres gracias. Tres. Las tres gracias simbolizan, ¿no? Las fases de la amistad y, bueno, acá las Meninas están cuidando a la pequeña. O también algunos dicen, más que las tres gracias son las tres caras de la prudencia en función de las expresiones de cada una de estas personitas. Hay otros autores como Snyder, por ejemplo, que recupera esto de Emens y dice, claro que hay un mensaje pedagógico acá. Y, además, está incluido el horóscopo porque ve que en la colocación de los personajes dentro del cuadro se forma una constelación entre las cabezas que supuestamente se corresponde con la corona boreal. No solamente esto, sino que nota que la estrella más brillante de la corona borealis cae sobre la princesa Margarita. Pero hay más, ¿no? Porque estos autores empiezan a mirar cada uno de los detalles. Entonces dicen, entre estos personajes se forma una suerte de lazo que tiene un nudo en la cabeza de Doña Isabel de Velasco y que llega hasta Mari Bárbola y Nicolás Pertusato. A ver, el significado sería la representación de la corte. Es decir, todos allí estarían mostrando delicadezas, sentimientos nobles, espíritu de servir, pero disimulando cosas propias como el odio, el rencor. O sea, este nudo de la corte sería como los obstáculos que tiene que sortear la princesa Margarita. Y claro, partiendo del libro de Ripa empiezan, ¿y Mari Bárbola tiene un saco de dinero? Entonces, ¿estaría simbolizando la avaricia? Nicolásito Pertusato que está molestando al perro, ¿sería la maldad o la locura? Y así podemos llegar hasta el infinito, la verdad es esa. Vamos ahora con la última hipótesis que vamos a recorrer hoy porque si no esto va a ser agotador. Esta hipótesis en realidad no implica una reinterpretación completa de las meninas, sino que lo que hace es aportar algo y tiene que ver con América y con los estudios postcoloniales. Hamann parte de un libro de Carlos Fuentes, este autor mexicano que se llama El espejo enterrado, que habla un poco de la historia de la conquista y el sistema colonial y dice si miramos de cerca a las meninas tenemos una gran relación entre España y América. ¿Qué es lo que hace él? Busca en esta obra todos los objetos que nos están hablando del colonialismo, de la conquista y de los trabajadores, de las manos de los trabajadores amerindios que están reflejados allí. Y él determina en tres objetos que aparecen en el cuadro en dónde aparece América allí. Por un lado está el búcaro, ese jarrito rojo que le alcanzan a la princesa Margarita para que tome agua. Eso está hecho en América y de hecho hay otros estudios a partir de esto que determinaron que es de la zona de Guadalajara. Luego, claro, el soporte de plata, la vajilla. Por último, la cortina roja que se ve en el espejo del fondo, claro, tejido en América. Como verán, esto justifica que yo lo llame como una teoría complementaria y es muy interesante por cierto porque bueno, un poco sigue la corriente de los estudios que también empezó Saeed con el orientalismo, es decir, entendiendo todo lo que se produce en Europa a partir del descubrimiento de América, a partir de la colonización también de África, etcétera, etcétera, como parte de un mundo, un mundo integrado en donde siempre se miran algunos aspectos y se han dejado de lado otros. Y es verdad que América está presente en esta obra. Entonces, Hammond, desde este punto de vista, nos hace pensar en la relación que tienen las meninas como obra de arte con todo el contexto económico, social, histórico del momento y de la historia de Occidente, ¿no? Esta mirada sobre los objetos por supuesto disparó muchísimas otras teorías en donde se buscan ellos cómo se discriminan las distintas clases, cómo se organiza el poder, pero uno de los problemas de estas teorías es que empiezan a focalizar el objeto y no el conjunto del cuadro. En ese sentido, la vía más de interpretación hermenéutica, podríamos decir, como la que yo traje en el caso de Jonathan Brown, también de Víctor Stoichita y demás, bueno, ofrecen una mirada un poco más integral de la obra. Ahora, hoy nos van a quedar afuera porque vamos a hacer otra entrada especial para el caso, las miradas de análisis de la obra en clave política y las miradas del análisis de la obra en clave filosófica. Realmente merecen una profundización porque son bastante jugosas, una parte de un estudio más bien técnico y la otra parte de una reflexión de un ser que se empieza a plantear el rol del espectador que fue Michel Foucault. Aún así, con todo lo que charlamos, podemos pensar dos cosas. ¿Qué sucede en las meninas? Primer pregunta. Contamos en el capítulo anterior que Jonathan Brown dice, bueno, está sucediendo algo ahí, la princesa Margarita fue a ver cómo pintaba Velázquez, entran los reyes, capún, todos, ¿no?, en esta acción. Pero, hay una mirada muy interesante que incluso a Jonathan Brown le pareció muy viable, que es la de Thomas Glenn, que en un artículo muy, muy interesante, por eso lo voy a recuperar lo más detallado posible, dice, ok, todo esto no explica algunas cosas dentro del cuadro. Brown hace todo un desarrollo, pero para mí la acción es completamente inversa. Entonces, ¿cómo sería la secuencia de lo que sucede allí? A Thomas Glenn pasa lo siguiente, los reyes han permanecido sentados durante cierto tiempo posando para el pintor, es decir, Velázquez está retratando a los reyes. La infanta estaba ahí para ver justamente cómo pintaba Velázquez. En ese momento, ¿qué sucede? Los reyes se levantan para retirarse y ahí todos los miran, la acción congelada tal cual la vemos hoy por hoy. Entonces, esto permitiría explicar por qué los reyes se ven reflejados en el espejo porque se paran para retirarse y ¿cómo sostiene Glenn esto? ¿Por qué la secuencia es distinta? ¿Por qué Velázquez se está retratando a los reyes? Dos puntos, por el aposentador real, el que abre y cierra puertas y por el perro. Sí, toda su teoría se sostiene en el perro y es muy interesante. Dice Glenn, es muy apropiado pensar esta teoría como que los reyes están por ir porque vemos que el perro está quieto, el perro está tranquilo descansando. Entonces, cuando los reyes se levantan, ahí Nicolásito Pertusato medio que lo sacude al perrito para que siga a los reyes y ¿qué dice? Empieza a buscar retratos de Felipe IV o de cualquier otro rey que esté con su mastín o que esté con su perro y el perro suele estar en alerta pero siempre tranquilo en compañía de su dueño y acá el perro está dormido. Si de repente hubiesen entrado a los reyes, el perro se tendría que haber despertado, se hubiese levantado, estaría alerta, acá está repancho. Además, explica incluso a partir de un retrato de Felipe IV con su perrito de cacería que bueno, el perro lo acompañaba a todos lados, andaba con él en el palacio, andaba con él cuando iban de cacería, entonces, ¿el perro estaba ahí y de repente llegan los reyes? No, el perro está ahí porque están los reyes. Entonces, Felipe y Mariano están por irse, el aposentador real y José Nieto va hacia el fondo, abre la puerta para que pasen y Nicolásito Pertusato le avisa al perro que ya se está yendo su dueño. Yo siempre digo lo mismo, no sé si Glenn tuvo alguna vez un perro anciano que de esos que por más que vos entres de sorpresa te miran como diciendo estoy durmiendo, no interrumpas. Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante la postura y creo que explicaría estas dos cosas que estaban un poco sin resolver, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando esta entrada, algunos datitos de color sobre las meninas. Especulaciones sobre la composición. Se supone que, según los inventarios, este cuadro se había hecho para que estuviera en el cuarto de verano del rey, es decir, era como un cuadro privado, con lo cual se cree que Velázquez estuvo diseñando toda la estructura del espacio para ubicarlo precisamente en ese lugar en donde tenía una fuente de luz a la derecha y que incluso Velázquez habría incluido o habría diseñado las meninas de esta manera, cual truco visual para que el propio rey mientras estaba en su cuarto de verano y lo miraba se sintiera parte. En ese sentido, se justificaría así el tamaño de las meninas porque sería una suerte de prolongación del espacio real en el cuarto en donde se exponía. La otra miscelánea gran pregunta que está pintando Velázquez en el cuadro. Mil hipótesis. Una vez que Velázquez está trabajando un día común y corriente con lo cual el espectador no cuenta, no tiene por qué mostrarle nada y de repente lo interrumpen. La segunda que ya hemos mencionado es que Velázquez está retratando a los reyes. Otros dicen no, Velázquez se está retratando a sí mismo. La otra es Velázquez se está pintando a las meninas. O sea, tenemos las meninas dentro de las meninas que reconozco que para mí es la más atractiva. Y hay una teoría muy, muy loca pero que también es muy atractiva que dice no, Velázquez nos está pintando a nosotros, está pintando al espectador. Por eso no vemos. Está buena esa porque hablaría de un nivel de genialidad de Velázquez supremo. Ojalá se consiguiera documentación para sustentar esta mirada. Otra pregunta, entonces, ¿estaban los reyes ahí o no? ¿Por qué aparecen en el espejo? Y acá algunos retoman al perro nuevamente, dicen, no, los reyes no estaban ahí porque si era el perro tan relajado no podía estar. Sobre esto, Fernando Marías y también Calvo Sarrayer, bueno, dicen, la verdad es que no sabemos si estaban ahí los reyes o no, para poder determinar eso tendríamos que saber cuál es el género de esta pintura que no es poca cosa. Es una escena de género, es un retrato. Porque todo esto se complejiza más, claro, por el antecedente de Jan van Eyck y el espejo. Obra además complejísima, la del matrimonio de Arnold Finney. Entonces, bueno, esto un poco lo recuperan Norbert Elías, Víctor Stoichita. Y la última pregunta, porque tengo otras más pero las vamos a dejar para otras entradas, es, ¿lo que pintó Velázquez sucedió realmente? Bueno, acá yo un poco me sumo también a las corrientes principales que dicen, no, esto es una ficción de Velázquez, es un capricho de Velázquez. La pintura es un arte liberal y era lo que Velázquez defendía, por lo tanto, no necesitaba tener a gente ahí adelante o una escena real para inspirarse. Segundo, la alegoría de la pintura en ese momento representaba al pintor con un pincel en la mano sobre un lienzo en blanco que podría ser ese lienzo que vemos ahí que no sabemos que tiene. Por otro lado, el protocolo de la corte indicaría que esto tampoco podía ser un retrato concretamente real de los reyes porque no se los pintaba juntos. Con lo cual, lo que se sostiene más fuertemente hoy por hoy es que esto es un invento de Velázquez a partir de la solicitud de un retrato de la princesa Margarita. Para ir cerrando la entrada de hoy les voy a citar una frasecita de Jonathan Brown. Sean cuáles fueran las diferencias entre los participantes de este debate, sobre un punto ha existido siempre unanimidad. Las Meninas no es solamente un gran cuadro, es también la obra maestra de Velázquez. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Vamos a tener una segunda parte y yo ya no sé si vamos a tener una tercera. Va a depender de lo que ustedes me vayan dejando en los comentarios. Necesitamos recuperar profundamente a Foucault muy interesante y con Foucault también todas las teorías como la de Alpers y demás que derivan, que ponen la mirada del espectador en ese cuadro. Para mí de los debates más jugosos y apasionantes sobre las Meninas debo decirlo. Tenemos también muchas preguntas por resolver. ¿Quién pintó la cruz de Santiago en Velázquez? ¿Ese búcaro además de remitirnos a América tenía algún otro sentido? No, si preguntas uff. Espero hayan gustado de esta entrada y no haya sido muy densa. Es difícil recuperar mucha teoría sin entrar en detalles que a veces pueden resultar agotadores. Se los voy a decir. Igual para mí el mundo de Meninas es más que apasionante. Por tanto, yo les agradezco a ustedes que me hayan hecho recuperar todas estas investigaciones. Si alguna puntual de las que mencioné hoy la quieren desarrollar más, por supuesto me lo hacen saber y las recuperaremos en capítulos especiales. Segundo, creo que como esto va a dar para largo voy a hacer una lista dentro del canal con todo lo que vayamos subiendo de las Meninas y en la medida que me dé el tiempo voy a ir poniendo ahí las referencias bibliográficas de los autores que sostienen cada una de las teorías y demás como para que si alguno de ustedes quiere profundizar bienvenido sea no hay nada como lograr la curiosidad en el otro y tienen ahí un lugarcito donde ir a buscar datos. Entonces, nos vemos la próxima semana. los invito a suscribirse a este canal por supuesto para apoyar el contenido a regalarme un like que tan generosamente lo hacen muchos de ustedes a pasar por mi página web y dejarme su mail en las suscripciones para invitarlos a las charlitas de café mis redes sociales las trivias de los domingos nos vemos prontito adiós ¡Gracias! ¡Gracias!